¿Te gusta esto? Entonces, quédate, porque hoy vamos a aprender español con la casa de papel. ¡Chao, prendas! Hoy vamos a aprender español con la última temporada de una de las mejores series de Netflix, La Casa de Papel. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero, verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después, aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con La Casa de Papel. ¡Vamos allá! Cuando llevas cien horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga. Esas cien horas te parecen cien años. ¡Qué mate! ¡Lisboa para, profesor! Hola, Lisboa. El estanque de tormentas ha sido descubierto. Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros. Los tenemos. ¡Capitán! Voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos. Depedite de eso. Sin padre, sin plan, y sin esperanza. Estamos contra las cuerdas. Pero todavía no estamos muertos. ¡Ahora! Cuando llevas cien horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir. Una cadena es un objeto hecho con anillos de metal que sirve para sujetar algo. Las cadenas pueden ser grandes o pequeñas. Del sustantivo cadena tenemos el verbo encadenar, que significa atar a alguien con una cadena. Y el adjetivo encadenado o encadenada, que significa estar atado a una cadena. Cuando llevas cien horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir. Estar a punto de es una expresión que utilizamos para hablar del futuro próximo. Es decir, de algo que va a pasar ahora mismo, dentro de unos segundos o dentro de unos minutos. Recuerda que estar a punto de siempre, siempre va seguido de un verbo en infinitivo. Estoy a punto de estornudar. Has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga. Esas cien horas te parecen cien años. Un pronombre demostrativo es una palabra que utilizamos para señalar un objeto. En inglés existen dos pronombres demostrativos. This and that. Y su forma plural. These and those. En español existen tres pronombres demostrativos. Este, ese y aquel. Y su forma femenina. Esta, esa, aquella. La forma neutra y las formas plurales. Vamos a verlo. Este se utiliza para objetos que están cerca. Aquel se utiliza para objetos que están lejos. Y ese se utiliza para objetos que están a la mitad. Si el objeto es masculino singular, utilizamos este, ese, aquel. Si el objeto es femenino singular, utilizamos esta, esa, aquella. Si hablamos de muchos objetos masculinos, utilizamos estos, esos, aquellos. Y si hablamos de muchos objetos femeninos, utilizamos estas, esas, aquellas. Por último, cuando no sabemos si un objeto es masculino o femenino, utilizamos la forma neutra. Esto, eso, aquello. Esas cien horas te parecen cien años. Jaque mate. Jaque mate. Es una expresión que se utiliza en el ajedrez. Cuando un jugador amenaza el rey de otro jugador, se llama jaque. El otro jugador necesita proteger a su rey en el próximo movimiento. Si no lo consigue, el rey muere y se llama jaque mate. Y la partida termina. Estanque de tormentas es un apodo. Un apodo es una palabra que utilizamos para llamar a una persona y no utilizar su verdadero nombre. Por ejemplo, cuando alguien dice, mi nombre es José, pero mis amigos me llaman Pepe. Pepe es un apodo. El estanque de tormentas ha sido descubierto. Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros. Los tenemos. Capital, voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos. Salir victorioso es una expresión que utilizamos como sinónimo del verbo ganar o vencer. Cuando alguien se enfrenta a un problema, puede salir mal parado. O salir victorioso. Capital, voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos. Le pedíte de ella. El voceo es la forma de hablar español en la que se cambia el tú por el vos. Muchos países latinoamericanos utilizan el voceo, aunque el más conocido es Argentina. Lo más importante que debes conocer del voceo es que también cambia la forma de conjugar el verbo. Por ejemplo, en español de España diríamos ¡Tú, despídete! Pero en Argentina y otros países latinoamericanos dirían ¡Vos, despedite! Sin padre. Sin plan. Y sin esperanza. Estamos contra las cuerdas. Pero todavía no estamos muertos. estar contra las cuerdas es una expresión que utilizamos para referirnos a una situación muy difícil o comprometida estar contra las cuerdas hace referencia al boxeo cuando un luchador está ganando el combate y pone contra las cuerdas al otro luchador cuando llevas 100 horas encerrada has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga esas 100 horas te parecen 100 años que mate lisboa para profesor hola lisboa el estanque de tormentas ha sido descubierto es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros los tenemos capitán voy a traer militares de los que sólo salen victoriosos o muertos te pedí te dice sin padre y sin esperanza estamos contra las cuerdas pero todavía no estamos muertos ahora muy bien lo has conseguido enhorabuena ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando eso es todo por ahora chao pandas rrrrr ¡Suscríbete al canal!